Con noticias internacionales, estamos justamente con nuestro editor internacional Pablo Cuellar porque en instantes Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos. Pablo, cuéntanos qué tal. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Noticia de último minuto y que además es histórica a nivel mundial porque en estos momentos el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de los 34 cargos por la causa penal en su contra. Ahora, nunca antes en la historia de Estados Unidos un exmandatario había sido llevado a un juicio penal y menos aún ser declarado culpable de todos los cargos. Además, recordemos que en este juicio se tenía que haber unanimidad por parte del jurado. Es decir, que todos estuvieran de acuerdo en declararlo culpable por cada uno de los cargos que habían en su contra, que eran 34. Es decir, imagínate tú que el jurado ahí en Nueva York finalmente se ha puesto de acuerdo en decir que en todos ellos Trump es culpable. ¿Cuál fue la causa que estamos viviendo el día de hoy? El presunto o ya declaradamente pago ilegal que habría hecho él y los miembros de su campaña para silenciar a la ex actriz porno Stormy Daniels para que ella no contara una relación extramarital que tuvo con el magnate el año 2006. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer los rumores en su campaña presidencial del año 2016, su abogado, llamado Michael Cohen, le habría hecho un pago de 130 mil dólares, pero lo ilegal aquí es que se utilizaron fondos de campaña para poder pagarle a esta mujer, lo que obviamente despertó las alertas de la Fiscalía de Nueva York. Va a juicio y ahora es declarado culpable. Tenemos imagen en vivo y en directo desde el Palacio de Tribunales, en la Gran Manzana, ahí en Manhattan, donde tuvimos la oportunidad de estar al comienzo de este mismo juicio, Sabrina, que como te decía, es histórico. Y ahora la gran pregunta es, ¿tendrá que ir a la cárcel Donald Trump? También la teoría diría que sí, y en casos como este, él podría arriesgar una pena de hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, los expertos dicen que probablemente él no llegue a pisar la cárcel. Eso sí, tendría que pagar quizás una millonaria multa, podría quedar con arrestos domiciliarios, son parte de las interrogantes que vienen de ahora en adelante. Pero te dejo un dato que es muy interesante, porque durante el día de ayer, los medios estadounidenses decían que incluso el servicio secreto había ido a la cárcel, donde él presuntamente podría ir para chequear si estaban las condiciones. Así que probablemente las autoridades de Estados Unidos ya estaban alerta de lo que podía venir el día de hoy y atenerse a la posibilidad de que Trump vaya a prisión. Ahora, ¿qué sería lo que selló de cierta forma este veredicto? Yo tengo entendido que hay audios, hay bastantes pruebas contundentes que apuntarían a que finalmente Donald Trump es culpable. Sí, hubo una larga lista de testigos, pero aquí los grandes protagonistas estaban en contra de Trump. ¿Quiénes son? Stormy Daniels, esta actriz porno que recibió el pago. Ella delata, pese a que ella había firmado un acuerdo de confidencialidad, cuando se comienza a conocer este caso y además se lo solicita a la justicia, ella puede declarar y dar a conocer los detalles de lo que había ocurrido. Incluso fue muy explícita en cómo fue la relación sexual que tuvo con Donald Trump en California, lo que hablaron, los detalles íntimos de esta misma situación y también reconociendo que ella recibió este pago de 130 mil dólares. Pero quien da la estocada final es el ex abogado Donald Trump, Michael Cohen, que en un momento él fue considerado como el llamado pitbull de Donald Trump porque era muy feroz en defenderlo. Sin embargo, cuando el magnate también le da ahí vuelta la espalda, califica que había sido culpa del abogado, todos estos pagos, finalmente Cohen también se da vuelta y comienza a delatar a su ex jefe contando y reconociendo la gran cantidad de cheques que él sacó de los fondos de campaña para pagarle a esta mujer. Es decir, tanto ella que cuenta la historia como el abogado que fue el que hizo los pagos reconocen que Trump era culpable. Por lo tanto, aquí ya las otras investigaciones tenían que ver netamente con la Fiscalía de Nueva York que obviamente tiene los registros de estos pagos que se hicieron y lo dudoso que eran. Tenemos también, mira Sabrina, reacción ya del expresidente Donald Trump a través de su red social que se llama Truth Social, que dice lo siguiente, mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta interferencia política inconstitucional y en esta elección que es una cacería de brujas, nuestra nación caída está haciendo la risa de todo el mundo. Publicación que acaba de comentar, publicar el expresidente Donald Trump que sabemos que a través de este medio ha utilizado la fórmula para poder hablar. De hecho, durante este mismo juicio muchas veces se le advirtió y tuvo que pagar multas económicas por estar constantemente alegando del caso, alegando contra los jueces, alegando contra el jurado y alegando contra los medios de comunicación y el partido demócrata. Sin embargo, ahora mira, ya comienza a tener repercusión. Tenemos imágenes en vivo también desde los tribunales. Hay movimiento ya, probablemente en breve Sabrina va a estar saliendo Donald Trump en calidad ya de acusado. Ha sido declarado culpable de 34 cargos. Todos los cargos que habían contra él ha sido culpable. Sí, una noticia que se acaba de dar a conocer hace tan solo minutos, culpable finalmente Donald Trump, también expresidente de Estados Unidos. Ahora lo que estábamos viendo en esa publicación que hizo a través de las redes sociales es nuevamente reiterar el mismo mensaje que ha entregado durante prácticamente toda la formalización, que esta es una cacería en su contra. Nuevamente reitera este mensaje a través de sus redes sociales. Ahora, yo no sé si eventualmente él hablaría al salir de este lugar, qué es lo que se ha podido ver en comparación a otras oportunidades donde se ha visto a Donald Trump. Eventualmente podrían...